Más información www.youtube.com Yo siempre tuve la bendición de poder lanzar duro, pero él nunca me utilizó como lanzador. Muchos creemos que firmar y eso es todo y ya lo hicimos todo y es mentira. Cuando llegamos ya al día menor el trabajo es mucho más fuerte que el que habíamos hecho cuando niño. Sí, yo era una persona que salía del terreno día tras día a mejorar, a prepararme, pero mi mente no estaba al 100%. Estaba dándole mucha mente a cosas que no tenía que hacer. Salía del juego y yo decía, señor, yo estoy haciendo todo. Entendía yo que lo estaba haciendo todo, pero no era así. ¿Cómo te ha cambiado la vida la llegada de tus tres hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En los duelos de los vaqueros gana el que saque con mayor rapidez su arma. En el 1994 nació en Bayamón el que sería uno de los brazos más rápidos en Puerto Rico, actualmente el lanzador derecho José Berríos. Esta fue la casa donde puedo decir que me crié toda mi vida. Llegué aquí a algún año de edad. Mi papá y mi madre rentaron esta casa para mí y mis tres hermanos. Aquí fue en que nos criamos desde pequeños. Como pueden ver, la frente del parque Santa Mónica aquí en Bayamón, donde te puedo decir que pasé la mayor de mi tiempo. Salía de la escuela junto a mis compañeros de la escuela y íbamos a jugar ahí. Tres, cuatro, seis personas. Si no íbamos mucho, utilizábamos la mitad del parque. Si íbamos mucho, usábamos el parque completo. Buscábamos la manera de divertirnos. Al igual que aquí adentro. Siempre mi mamá fue una madre que me permitió ser libre en cuestión de amistades. Podíamos estar todos juntos ahí, jugando videojuegos, así sea escondites, cualquier cosa. En esta casa compartimos mucho y tiene grandes recuerdos. José, como hijo, es lo máximo. Verdaderamente que vino a este mundo, vino bendecido y a bendecir a quien está a su alrededor. Y como hermano, ni se diga. Yo tengo tres hijos y él es el más pequeño. Y los tres son bien unidos, ¿sabes? Ellos son bien comunicativos, comparten todo, se llaman uno al otro para todo. Muy buen hermano. Berríos estaba predestinado a tener una vida exitosa en el béisbol. Aparentemente, él lo sabía. De la barriga de mi madre, ya que mi papá fue jugador profesional, mi hermano, medio de 10 años también, fue pelotero. Te voy a decir que yo como persona no soy fanática del béisbol. Pero sí, he seguido a mis hijos. Cuando me casé con el papá de mis hijos, pues me mantuve en los parques porque él dirigía. Él desde chiquito, desde que Orlando tiene tres años y medio, se mete al terreno de un parque y él se vivía ese deporte. O sea, tu hermano mayor jugaba a béisbol y cuando había un intermedio entre el juego, él se metía y se vestía completamente de cachel. Que las rodilleras le cubrían todo el cuerpo porque era un bebé de tres años y medio y el casco. Y tú lo veías él con el casco y todo puesto. Como pelotero ellos influyeron mucho. Mi papá, como te dije, fue pelotero profesional. Él aprendió mucho y de sus errores, pues aprendió para nosotros no volver a cometerlo. Así como cuidar nuestros brazos, ¿sabes? Yo siempre tuve la bendición de poder lanzar duro, de tirar duro, igual que mi hermano. Pero él nunca me utilizó como lanzador. Siempre me cuidó, me cuidó hasta el momento de ser firmado. Su paso por las pequeñas ligas, Berríos lo recuerda con mucha nostalgia por sus logros obtenidos. Grandioso. Es verdad que fueron años, como te dije, que empecé a los 3 y 4. Pero ya cuando me moví a 5 y 6, fui a mi primer campeonato de Puerto Rico con el equipo de los piolines. ¿Me acuerdas? Mi uniforme era pantalón azul royal y camisa amarilla. Igualito que el piolín del Looney Tunes. Luego de eso, ese equipo era mayor, yo era menor. Ellos subieron todo y yo me moví a un equipo que eran los astros. Cuando el jefe comenzó mi carrera como pelotero, ese equipo de los astros era como una familia. Ahí los padres, nosotros, los niños, nos manteníamos durante toda la semana juntos. Luego de los juegos, compartíamos en cada una de las casas. Seguíamos jugando pelotas, porque eso es lo que nos apasionaba. Salíamos de juego de pelotas, pasé jugando pelotas aquí, al frente de la casa. Aunque siempre supo que poseía un potente brazo, ser lanzador no fue su primera opción. Siempre mi brazo fue sobre el abre, es como uno dice. Siempre jugaba a posiciones, infield, outfield, catcher. Pero a la hora de jugar un juego apretado, ganando, siempre mi papá ponía a lanzar y pues sí era dominante. Pero mi habilidad siempre fue, por eso pude jugar hasta mi año de ser jasteado, posición. Porque tenía habilidad para jugar cada una de ellas. José, desde pequeño, que empezó a jugar el jugo bambán y después jugó pamper. Siempre demostró que siempre esa madurez, siendo un niño siempre esa madurez por lo que él quería, por el béisbol. Pero sin embargo terminó siendo pitcher cuando ese no era su deseo. La posición que a él le encantaba era el de ser catcher, porque él era bien fanático de Iván Rodríguez. Ese era su ídolo. A Holandito le fascinaba hacer catcher. Pero entendimos que mi gran futuro era con el brazo, por eso nos movimos a ser lanzadores. ¿Qué tú tienes? 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 Mira, eso era ya que en el tiempo que, como le llaman, que ya es como prospecto, que los están chequeando. Ese es su último año, tendría como 15, 15 o 16 años. Que de la nada, vamos a usarlo como pitcher, pero lució súper. Verdaderamente, lo único que fue, de trabajar con la maquinaria, de que fuera más firme en su picheo. Pero, porque siempre ha tenido un buen brazo, gracias a Dios. Antes de cumplir su sueño de firmar como profesional, Berríos comenzó la etapa de independizarse de sus padres. Buscando mantener su entrenamiento como uno de los mejores prospectos del país, regresó a la urbanización Santa Mónica para vivir en casa de uno de los vecinos de su infancia. Ese fue el escenario donde plasmó su firma con los mellizos de Minnesota. Claro, aquí cerca donde vivía, pues al transcurso de mi niñez, pues conocí a un vecino que se llama Samuel Zapata. Pues esa persona fue de gran ayuda para mí. De verdad que sí, Dios lo puso en esa casa, pues fue un propósito. Luego que sucedieron situaciones familiares, porque en realidad nuestra familia no fue perfecta. Pero fui, sí le agradezco a cada uno de ellos, por todo lo que aportaron en mi vida, como niño, como persona y como atleta. Pero yo siempre quise quedarme aquí, o sea, este era mi núcleo desde pequeño. Y siempre estudié aquí en Bayamón, la Pajón 23. Y pues él decidió de darme la ayuda de poder hospedarme en su casa. Que luego, no tan solo fue un hospedo, o sea, ya fui parte de su familia. Él me dio todo, o sea, me abrió las puertas, me dio la mano en todo lo que yo necesitaba para poder ser el José Berrio que yo soy ahora. Fue algo, ahora lo veo y digo, wow, gracias, señor, porque me enseñaste mucho. Pero en ese momento fue un día complicado un poquito, porque como dije, estaba fuera de mi familia. Pero ahora lo veo y le digo, gracias, señor, porque me enseñaste a ser como hacer un hombre. Porque eso es lo que me esperaba a la hora de firmar con el equipo de los Twins y no para ir para Estados Unidos. Buenas tardes y bienvenido a la Baja 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 2012 Draft. Pues ya todos pensábamos, wow, José, ya pronto ya va a poder... Cumplir tu sueño, ser pelotero profesional. Y pues cuando llegué al momento de la fecha, no me acuerdo exacto, si fue junio 4 o junio 3 del draft de 2012, pues firmamos un negocio aquí mismo, del mismo barrio Santa Mónica, se llama La Familia. Ahí estábamos, toda mi familia, amistades, viendo el draft en vivo el primer día. Y cuando me seleccionaron, pues ya sabes, las emociones fueron inexplicables. ¡Aplausos! 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 Eso es una emoción, eso es como un cuento, como un cuento de hada. Para mí fue como un cuento de hada. Berríos recordó cómo se sintió en la espera por el sorteo. Un momento que puede desesperar a cualquiera. Sí, yo puedo decir que no. Como gran competidor quería irme rápido. Para entender, yo hice todo para irme temprano. Pero Dios no lo hizo así, sino decidió irme en el PIN número 32. Que de verdad que para mí fue glorioso. Algo que deseaba desde niño, ser pelotero profesional. Y desde ese entonces presté la oportunidad y me la he disfrutado y la he aprovechado al máximo. La firma fue el preámbulo de lo difícil. Muchos creemos que firmar y eso es todo y ya lo hicimos todo y es mentira. Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching. Mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido. Y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. Está protegida su propiedad y pertenencias contra daños por agua. Le recomendamos complementar su póliza de vivienda Hazard con un seguro de Homeowners o con un Unipack personal o comercial. Asegúrese que su seguro tenga una cubierta que incluya daños por agua. Este tipo de seguro cubre los daños a su propiedad ocasionados por ruptura o mal funcionamiento de tuberías de agua en su hogar o negocio. Para más información, llámenos o visite miuniversalpr.com Universal, en nuestro servicio está la diferencia. La firma fue el preámbulo de lo difícil. La separación de su familia, partir solo a los Estados Unidos y competir para demostrar que el equipo no se había equivocado al seleccionarlo en la primera ronda del sorteo de Novatos del año 2012. Bueno, ahora lo describo grandioso, algo que me enseñaron y me ayudaron a crecer como persona y como atleta. Pero los primeros dos años allá, extrañaba mucho a mi familia aquí en Puerto Rico. Era algo bien difícil, el inglés, salir de mi familia, de mi núcleo, para estar allá afuera solo, compitiendo con muchos grandes atletas. Porque muchos creemos que firmar, y eso es todo, y ya lo hicimos todo, y es mentira. O sea, cuando llegamos allá al Liga Menor, el trabajo es mucho más fuerte que lo que habíamos hecho cuando niños. Y llegar allí y estar solo, solo con los coaches y atletas que también están compitiendo por lo mismo que tú, fue algo fuerte en el momento. Pero ahora lo veo y verdad que fue algo grandioso. Berrios escaló rápidamente en las Ligas Menores, como uno de los mejores brazos de la organización. Y debutó en Grandes Ligas en el año 2016. Su madre recuerda ese gran momento. Ay, Dios mío. Verdaderamente que cuando nos enteramos de que lo habían subido para Grandes Ligas, que él enseguida nos llamó. Hizo las llamadas y todo para que nos montaran a todos en el avión para llegar a verlo debutar. Y llegar a aquel parque, oh, María, eso era como uno sentirse en las nubes. Bueno, era como un cuento de hadas, para mí fue un cuento de hadas. Got him with a high-tight fastball, a strikeout, one away. There's the first out for Berrios. Strike him out with a breaking ball, one down. Got him. And the backdoor breaking ball. Got him. Fastball down and away. Got him looking. It's a nice standing ovation here by the crowd. Sin embargo, su desempeño no fue el mejor. Berrios tuvo un récord de tres victorias y siete derrotas con efectividad de 8.2 en poco más de 58 entradas. Entiendo que mi confianza no estaba al 100%. Le estaba dando mucha credibilidad a los bateadores. No estaba creyendo en mi habilidad, en el don que haya puesto Dios en mí. Sí, yo era una persona que salía del terreno día tras día a mejorar, a prepararme, pero mi mente no estaba al 100%. Estaba dándole mucha mente a cosas que no tenía que hacer, que fea la diferencia el de este año. Por eso, pues, puedo dormir a ver la diferencia. Pero a pesar de los números y de las situaciones del año pasado, sí, te voy a decir, no me sentía contento. Porque como competidor, no me sentía contento. Iglesias hammers one to left center field. Ball hit well. And that ball is going to go up against the base of the wall. This might get three runs in. And it will. It's a bases clearing double. Six nothing Tigers. Quick throw to first. It gets away and the Indians will steal a run. And Cheson Hall can go to second. And maybe all the way to third. He'll stop as he rounded second base. And so it's a 4-0 Cleveland lead on the second poor decision, or at least execution of a throw to first by Barrios today. Salía del juego y yo decía, señor, si yo, o sea, yo estoy haciendo todo. Entendía yo que lo estaba haciendo todo, pero no era así. O sea, faltaban cosas que tenía que mejorar. Como madre, tú sabes, que nosotras las madres, si los hijos son felices, nosotras somos felices. Y la tristeza de nuestros hijos es tristeza para nosotras. Entonces, mayormente, primero me enteraba por las redes sociales, porque verdaderamente que cuando tú abres el Facebook ya tú te enteras de todo. Y los comentarios que ponían, pues yo sé que él como humano y como, porque él ha trabajado para que todo le salga bien y para lograrlo, su sueño que era lucir bien en grandes ligas. Pero nunca, nunca perdí la fe, nunca dije, wow, no puedo estar en este nivel. Al contrario, aprendí de eso. Sé que muchas personas me veían como que, wow, ese no es el José Berrío que esperábamos. Tratamos de hacer muchos cambios, pero en realidad no era lo que necesitaba. Arranca para el lado. ¡Ey, Lindor! ¿Sabes que estamos a punto de chocar? Tranquilo, mis hermanos, que cuando renoveé mi balbete, yo escogí a Poingar. La reclamación la haces por teléfono o internet 24-7. La contraparte se atiende por separado. Y no tienes que visitar un centro de ajuste. ¡Eso es un paro! Únete a los miles de puertorriqueños, que al igual que ellos dicen, yo quiero Poingar. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur, desde el Ponce Plaza Hotel en Casino. Nada nos detiene. Seguimos en nuestro empeño de llevar lo mejor a Puerto Rico. En Econo, trabajamos por ti, por tu familia, por Puerto Rico. Econo, trabajando como tú. Econo. Tratamos de hacer muchos cambios, pero en realidad no era lo que necesitaba. Yo, tan pronto se acabó la temporada, con mi entrenador que llevo entrenando desde 2011, José Leónel, que trabajaba para la Building Safe for Trainer, pues él entendió que yo necesitaba ser más móvil. Cuando dicen móvil, pero si tú eres un atleta, yo no. Móvil en cuestión de que mis piernas se movieran como es, el brazo se moviera como es, el torso se moviera como es, y eso fue lo que él estudió y preparó un plan físico para poder trabajarlo durante la season. Y eso fue lo que hicimos. Y trabajamos de esa manera y entiendo que eso fue el gran éxito para el 2017. Berrios hace mucho tiempo perdió su nombre para convertirse en la máquina. Oye, José, ¿de dónde viene ese apodo de la máquina? Bueno, ese apodo comenzó en el 2011, cuando llegué a donde mi entrenador, José Leónel. Cuando él vio la manera que yo entrenaba, después dijo, oye, tú eres como una máquina, porque en realidad a la que comienzas a entrenar, pues no paras. Y así son las máquinas. A la que tú la enchuflas, ellas no dejan de funcionar hasta que tú la desconectas. Pero esa es la razón que me ponen las máquinas. Muchos creen que a lo mejor es por la manera de jugar, pero la realidad de eso fue por la manera que entreno. ¿Y por qué no usaste ese apodo el día de los apodos de las Grandes Ligas y utilizaste el de Orlandito? Sí, como saben, ya el apodo conocen mucho a nivel deportivo, pero quise utilizar Orlandito. Fue el nombre que... Ese soy yo para mi familia y amistades en Puerto Rico desde niño. O sea, todos me llamamos Orlandito. Y pues entendía que era un momento especial para utilizar ese nombre en mi espalda. A sus 24 años, Berrios ya cuenta con dos participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol y no puede ocultar el orgullo que siente de representar a Puerto Rico. Un orgullo. De verdad que el 2013 para mí fue grandioso. Poder estar yo como un niño de 18 años junto a todas esas grandes estrellas. Como bien saben, para no mencionarles, porque son muchas. Fue algo muy bonito para mí poder reventar en ese entonces a Puerto Rico y en nuestro país. Porque la primera sede fue en Puerto Rico. Y fue maravilloso. Pero entiendo que este 2017, eso no tiene palabras para explicar todo lo que pudimos lograr. Un grupo tan joven junto con veteranos, pero la mayoría éramos jóvenes, hicieron cosas extraordinarias porque no hablo no tan solo de mí, sino de cada uno de los jugadores que estaban ahí hicieron cosas que jamás pensé que podíamos hacer a nuestra corta edad. José Barrillo Zenguera, él tiene una corta eléctrica. Y un golpe en el interior. El tercer golpe. El 2-2 de la entrega en el camino va a llegar. Es cinco golpe. Uno, dos, tres. Eso es diez en un conjunto. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Jugar para Minnesota o representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial? Wow. Minnesota es el equipo que me dio la oportunidad de ser profesional para poder jugar en la Liga. O sea, el camino no fue fácil. Llegar a Grandes Ligas y ahora mantenerme. Porque no es cuestión de llegar, sino de mantener jugar 15, 20 años de temporada exitosa. Pero tú ponerte el uniforme de tu país, de tu patria, representa mucho. O sea, porque no tan solo eres tú, sino tu familia, tus seguidores, un pueblo entero que te apoya. Y cuando tú conoces colores, sientes el orgullo, la pasión que tienen no tan solo uno, sino cada uno de tus compañeros de equipo. Es algo maravilloso. Entiendo que jugar el representante de Puerto Rico es algo que lleva más compromiso. Como te dije, Minnesota me dio la oportunidad de ser profesional y de la Liga. Pero es algo que te acostumbro porque es día a día. Cuando tuviste el uniforme de Puerto Rico, son por días, semanas. O sea, es algo más complicado. ¿Cómo te ha cambiado la vida la llegada de tus tres hijos? Puedes ser todo para ti. Puedes ver un mundo sin fin. No hay tiempo ni espacio, todo es posible. Somos invencibles esta vez. Nada nos detiene. Seguimos en nuestro empeño de llevar lo mejor a Puerto Rico. En Econo, trabajamos por ti, por tu familia, por Puerto Rico. Econo, trabajando como tú. ¡Arranca para el lado! Ey, Lindor, ¿sabes que estamos a punto de chocar? Tranquilo, mi hermano, que cuando renoveé mi balbete, yo escogí a Poingar. La reclamación la haces por teléfono o internet 24-7. La contraparte se atiende por separado. Y no tienes que visitar un centro de ajuste. Eso es un palo. Únete a los miles de puertorriqueños que al igual que ellos dicen, yo quiero Poingar. Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching, mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido. Y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. ¿Cómo te ha cambiado la vida la llegada de tus tres hijos? ¿Cómo te ha cambiado la vida la llegada de tus hijos? Y seguirle hacia adelante. Y ellos son Dios, mi esposa y mis tres hijos. Esa es la motivación de día tras día para yo ser José Berrío, que soy ahora mismo. Mi esposa, yo con ella desde high school. Para ese tiempo era mi novia. Conversamos, fue una chica que como yo, que es mi mamá, no sabe nada de béisbol. No llegó a mí por ningún interés. Fue todo flió por amor. Luego de eso, mira, nacieron estos dos hijos y uno más que tengo arriba durmiendo. A mí me ha sido una bendición. Esta familia que he creado, Berrío Marquez, Dios me ha permitido ser, al igual que como atleta, seguir creciendo como persona y como ser humano. Aún con su corta edad y una madurez elevada, Berrío tiene sus metas claras a corto y a largo plazo. Ahora mismo, hasta el año 2018, poder hacer lo que hice en el 2017 y mejorar muchas cosas, porque siempre hay espacio para mejorar. Este año me propuse ganar 15, me quedé corto, gané 14. Pero ya que me quedé corto en 15, pues quiero ganar este año 20. Esa es la meta que siempre me propongo, tener cosas grandes. Sé que eso lleva sacrificio, trabajo, pero para eso me preparo. Porque si digo ganar 10, me quedo en mi casa, no entreno, no hago nada, voy al parque, lanzo bola y de las 30 salidas, 10 voy a ganar. Pero no, siempre quiero obtener metas grandes. Y el año que viene poder hacer el juego estrella, algo que todo pelotero desea, estar entre los mejores de ese deporte. Y al final de año poder ganar esa guión, algo que quiero obtener como lanzador. Es un premio que te da mucho valor como atleta y como persona. Y a mi largo plazo, tener 15, 20 años de temporada muy buena, no tan solo como pelotero, sino como compañero de equipo. Ayudar a muchos atletas a ser mejor día tras día, para así poder estar luego como Roberto Clemente o un Carlos Beltrán, personas así en el Salón de la Fama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.